Música 1.98 y nuestra astrología, nuestra espiritualidad es contigo lejos de mi vida y de mi corazón yo veo que te está costando muchísimo controlar los impulsos que pasa con eso, con el carácter, debes mejorarlo no es tampoco que vas a aflojar ahí, que te vas a poner débil, que todo el mundo va a hacer contigo lo que da la gana pero de lo contrario, veo como ciertas riñas y discusiones muy acaloradas esto puede ser con tu pareja o con un hijo tuyo, cuidado con esa parte, veo posibilidades de cambios en tu entorno laboral espero que lo puedas aceptar, hay que ser muy directo con las personas, hablarle con la verdad y este signo tiene esa capacidad de lograr negociar la unión, la reunificación de su familia no te me descuides esos problemas de la piel, ya que tienes unos procesos de la piel o algunos procesos que tienen que ver también con la parte de la flema, con los pulmones la parte respiratoria, mira que son los puntos más débiles de tu signo y de lo contrario, trata de la manera de no acercarte a personas así que estén ahorita como con muchas enfermedades mira, estás como en una situación como de debilidad y cuando estamos en ese proceso de debilidad áurica, recogemos lo malo de otras personas hoy te lo digo, por favor, no te regreses a la casa después que sale porque es como que algo que te pueda suceder y te lo advierto con tiempo Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior